Wow, tercer video grabando Will, no puede ser, ¿cuántos videos de Farlands tienes Will? ¿Por qué ni siquiera cortas este video? Ay, qué vago Eh, hola, ¿cómo estás? Bienvenido al video Eh, creo que es el tercer día de Farland O bueno, tercer No sé cuándo salga este video, la verdad Ya perdí la noción del tiempo Eh, pero bueno Farlands, nice ¿Qué habrá pasado en una semana? Capaz me habrá muerto O no sé, capaz me habrá cortado el brazo O sea, se habrá caído el brazo, no sé Capaz haya crecido, o sea, más alto Capaz haya bailado mucho Capaz me haya muerto En la Farlands por jugarlo de nuevo en stream Porque la otra vez casi me muero O sea, la otra vez me morí Pero suerte que tenía mi cama Suerte, suerte que tenía mi cama Este, así que como que, bueno, ¿no? O sea, como que hay que Hay que, hay que Recordar Recordar es volver a vivir Claro que este amigo Creo que sí, creo que sí Ya voy 28 minutos grabando tres videos Este es mi tercer video grabando Y no sé qué rayos ha pasado ¿Qué habrá pasado con eso? ¿Qué habrá pasado con eso de 5 mil? Capaz habría dicho Ay, ya no quiero hacer nada Pero todas estas estupeadas Se me quieren comprar mi Ravox Ya no habré hecho nada Pues no sé No sé Yo soy indeciso de mierda Eh... No sé Es porque soy pisis No, es porque Es porque no sé Soy indeciso de mierda O sea... Indeciso Las indecisiones Y la... El cambio de decisiones Así repentino Es una parte de mí Básicamente es mi vida ¿Verdad? Sigue la marca de ropa No sé si lo dije aquí O lo dije en el anterior video Sigue la marca de ropa Por favor Estoy intentando Mejor dicho Revivir la marca de ropa Eh... Ya debe haber salido Para este video Para cuando salga este video Ya debe yo haber salido El... El esto de Halloween Y ya por lo menos De haber hecho la animación Que quería hacer Este... Cuida del futuro Oye, papito Eh... Yo sé que tú ves el video de nuevo Porque te gusta verte a ti mismo Y eres una goletra de mierda Y además porque lees los comentarios No, obviamente Solamente es por eso No es porque seas goletra Nada, no O sea, un poco así, no Obviamente Y pararte la view Obviamente Desde la cuenta de Clips Un saludo La cuenta de Clips A ver Yo todos los días Cuando salga un nuevo video Comento Este... Mi cuenta de Clips Y veo el video completo Para darme la view Nice Eh... No es porque quiere hacer O sea, no es por ser igual Es para darme la view Y ver todo el video completo Básicamente Así tuviera el tiempo de reproducción No sé ni siquiera Si este video tiene también Lo de Sabu y Surfers Capaz lo tenga Capaz no Capaz habrá funcionado Capaz no Eh... Si tienes Sabu y Surfers Mira como gané Oh, si me lo puede decir Amigo Soy pro player Y si no lo tiene Que como payaso Que como payaso Como payaso Que una cosa De locos De locos De locos De locos De locos, bro Yo hablando 30 minutos Completamente así Solito Así como Tontito Eh... Espero quitar este video también Ay, 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 ay Capaz de haber sacado El video ese De... De... ¿Cómo se llama? Ah, aunque no creo No creo haber sacado el video ese De... De que... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? El de las tomas El de ese video Que no tenía tomas Que no sé qué cosa Que tiene que llegar Sin comentarios Con cinco cuentas O sea, con varias cuentas diferentes No, obviamente, ¿no? No con cinco No son No son pendejos O sea, cinco comentarios Cada cuenta diferente Y todo eso Todo eso Capaz no Capaz no tuve nada que subir Capaz me olvidé de grabar algo Y lo subí de frente Porque literalmente Es como que Es para un video completo Es como 14 minutos De... De puros outtakes O sea, de Pudidas escenas Que básicamente No salieron, bro Lo hizo mi celular por media hora Es un... Un récord, la verdad Y ya, pues, eso 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 Eh... Ya se me acabaron las cosas que decir Así que les voy a contar algo Hoy día Fui al mercado O sea, hoy día 5 de octubre Fui al mercado Y compré Muchas cosas Pero me estafaron O sea, me dieron un queso podrido Creo, la verdad No sé No sé, bro Ni siquiera sé queso podrido Pero huele Huele medio rarito Huele como que medio rarito Capaz me habrían dicho Ah, y pagar tú el queso ahora Porque esa plata O sea, la plata con la que fui a comprar Era mi mamá, ¿no? O sea, obvio Y sí Sigo viviendo con mi mamá 23 años Mira Y tú dices Ay, Vir, múdate Oye, estúpido ¿Sabes cuánto están las cosas acá? ¿Sabes qué caro está aquí, bro? ¿Tú sabes ¿Tú sabes cuánto yo debería estar ganando Para poder mudarme amigo? ¿Eh? ¿Eh? Mira, mínimo Para estar mudándome Debería estar ganando Unos cuatro mil soles Mensuales Mínimo Si quiero vivir en una zona Pipirinice, ¿no? O sea Y eso Por un alquiler A mil Mil ocho cien Dos mil Literalmente un alquiler Aquí en Perú Se lleva Se lleva Toda la mitad de tu sueldo Huey, onda Hasta más Hasta más, loco Amigos, ¿saben qué? Me quiero ir a México Me quiero ir a México O a Paraguay O ¿Cómo se llamaba el país De esta chica? ¿Qué es de flaca? Ah, porque en Perú A las chicas se le dicen flacas Eh No sé Pero la cosa es que México es súper barato Literalmente En México Yo podría vivir bien Con la plata que estoy ganando ¿Yo en México? ¿Podría vivir bien? Me refiero al tipo de Por la vivienda Por la vivienda Porque aquí en Perú Lo que se gasta es en vivienda ¿Por qué? Porque este es un país centralizado Y no está tipo diseñado O sea, no está No Fue un país Es un Es un país Centralizado O sea, que todo está en capital Y no ha sido planificado O sea, está más desorganizado Que la chucha Y como todo está Desorganizado Y no hay lugar Y todo está en Lima Pues toda la gente viene Y cuando hay mucha gente El precio sube Porque ya no hay lugar Así que Lo que obtuviste Literalmente Casas Bueno, ni siquiera casas Departamentos Aquí Que cuestan lo mismo Y una casa En Estados Unidos Así de fuerte Viva el Perú Carajo Pero bueno Pues hasta que alguien diga Ay, voy a descentralizar todo Pues nada Cambian, amigo Una cosa impresionante Viva mi país, bro Viva mi país, bro Mi país Mi país Mi país Sí, bro Estoy hablando Viva mi país Sí, pero es que Abre los ojos, amigo Abre los ojos Amigo peruano Abre los ojos El futuro El futuro Es la descentralización O si no La extinción ¡Azu! ¡Qué fuertes palabras Para un video de Minecraft! Sí, bro Sí, bro Es que me quedé sin palabras Ya me puse a decir cualquier cosa Ah, mira Me compré unos zapatos Mira Espérate Es que me sigue doliendo Ya no te muestro Ya no te muestro Porque me está doliendo a las piernas Es que Como dije hace dos videos Creo Hice ejercicio Estoy retrocediendo Vaya Hace tiempo que no veo Hace rato que no veía Las coordenadas El capaz estaba retrocediendo Y me iba a cortar el huevo Vamos en 109.000 En tres videos Vamos en 109.000 Muy poco Muy poco Muy poco Que no he bastado nada No he bastado nada Chat Ni siquiera tengo pen El server O sea No tengo pen Para no hacer trampa Básicamente Porque si no Ya hace rato Yo también Vírate Piado Como que bueno Abre la casa de locos Ah Tengo un secreto Tengo un secreto chat Tengo un secreto Que tengo que admitir Y este secreto Si llegas a sacar Lo sabrás Y si no Pues bueno Yo ya me habré olvidado Que lo habré contado ¿Se acuerdan de Hardcore? Ya la cosa es que Cuando estábamos En Hardcore Hubo una vez Donde había Un empalador O sea Un zombie marino Contrivante La cosa es que ¿Se acuerdan que Me desconectó Y todo eso Porque en ese momento Yo estaba peleando con él No tenía escudo No tenía nada Estaba en el agua Sin comidas Y nada Este La cosa es Me desconectó Me desconectó el juego Me entré Y me mató Así que yo con OP Me reviví Si Un poco tramposo Pero es que Era injusto ¿No? Era injusto O sea Morí por un bug Por un bug Oye ¿No se le da esto? ¿Qué fue? Por un bug Así que Mis disculpas A todos Los que Se sintieron Se sienten afectados Con esto ¿Qué cabello es cojón? Este ¿Ya me quieres? O con Por causa ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Por O de causa ¿Voy a mostrar esto? ¿Me quieres? Me quiere Listo Te voy a poner esto Espérate Ahora sí Vamos a ir más Amigo Listo Esto lo hubiera pensado Hace rato Hace rato Hace rato Voy a pensar esto Loco No Vamos caballo Come No puede comer Bueno Ahora sí Otra cosa A ver Este reto No lo voy a hacer Con el y-tras Porque por eso No estoy yendo Por el nether ¿No? O sea Ya hubiera llegado Hace tres años Loco Pero bueno Ignorando el tema De que me morí en hardcore Antes de que me muriera en directo Pues bueno Ah Capaz Vaya Alguien vaya a decir Que Ahora yo vaya Haya No sé hablar Capaz Alguien lo diga en stream Básicamente Que vio este video Lo voy a negar Lo voy a negar Te voy a dejar como tontito Y que te estás inventando todo Así que Espérate Para el time out O para el baneo O para no sé Porque te voy a silenciar Amigo No Nadie tiene que saber eso Nadie 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 Escucha ¿Por dónde voy ahora? Creo que por ahí Ay 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 Es cosa No No te voy a timotear No te voy a Vas a ver Mis dones Mis dones actorales Y mis dones De 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 mentira Vas a ver Como 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 vas a quedar Como tonto Si dices eso A mi amigo Solamente Te digo Que tengas cuidado Porque si lo dices Y cagaste Eso hizo cualquier cosa La verdad Pero Sinceramente Eso iba a decirlo Eso de que morí En hardcore Iba a decirlo hace mucho tiempo Pero me da hueva Uy Pero Uy Pero No Bueno No medio hueva Sino que medio floje O no sé No sé No sé No sé Que me diga Pero bueno Esto es por el video Yo tengo mi Caballo Villacabo Villacabo Yo tengo mi caballo Así que gente Eso Yo me voy Gracias por los videos Los tres videos En realidad Uno fue grabado Después del otro Después del otro Así que son tres videos seguidos No es que siga con el mismo polo No soy tan cochino Creo Así que bueno Esto Yo me voy Me pío Y bye bye Uy Y wey Espérate Espérate Déjame Ay mierda Ay no Porque casi Hago esto Y me voy a caer Así que Espérate 2728 Esto gente Bye bye Chau 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 Chau